Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, queridas amigas, queridos hermanitos, hermanitas. Soy Uc Khan del Cresge Pómera, nuevamente comunicándome con ustedes a través de este audio. Y hoy, por ser día viento cristal, les envío este mensaje que se titula, México, estamos listos. Dice así, hoy es un día viento cristal, día para comunicar a través de la palabra, para cooperar con la colectividad y forma parte de una onda encantada o camino de vida del sello del mono, que durante trece días nos ha invitado a relajarnos y vivir como niños, sin preocupaciones, ni nada. Sinceramente, deseo que lo hayan vivido así, aunque... Pero además, desde el punto de vista del holón planetario, el mono es la energía maya que identifica a México. Y cómo no, con esa alegría y desenfado propio del mexicano, podríamos decir que fueron trece días dedicados a México. ¿Será verdad? A lo mejor es cierto, pero ni lo hemos notado, porque vivimos enfrascados o preocupados en vez de vivir lo que en un audio pasado recomendamos. Si recuerdan que el guía del anillo maya de la tormenta lunar era también el mono, claramente ahí venía la clave para vivir más proactivamente. Disfrutando la vida, jugando con la vida, portándonos como niños. Y espero que así lo hayan hecho. Pero además, considero que es mi obligación compartir lo que ha vivido México durante estos últimos trece días, que mañana termina. Bueno, ¿están listos para oír esta parte de lo que es nuestro país sagrado? Bueno, a principios de agosto apareció un video en YouTube en el cual el dueño del canal, de ese canal de YouTube, Javier Andrés, entrevistó a Andrea Bernabé sobre la profecía del águila y el cóndor. Esta profecía de carácter ancestral ha sido refrendada por todas las culturas de Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica. Por lo cual, se le sumó el quetzal como también otra ave sagrada que reunía a las dos anteriores. En ella, en esta profecía, se anuncia que va a llegar un momento en la historia del continente americano en que se unificarían los pueblos de América para formar un solo pueblo. Una sola raza que es la suma de todas las razas. Ese momento ya es ahora. Y por lo tanto, se dará un salto cuántico a una nueva raza que unirá el sagrado femenino y el sagrado masculino incluidos en las doce hebras del ADN que se están activando también. Esta unión se debería formalizar con la presencia de un solo bastón de mando para toda la raza. Adornado con las plumas de las tres aves que le dan nombre a esta profecía. Águila, cóndor y quetzal. Recomiendo ampliamente acudir a ver este video que ampliará la perspectiva de lo que hemos mencionado anteriormente respecto a nuestra ascensión a la quinta dimensión. Y como dirían nuestros maestros mayas, estas no son meras coincidencias, son sincronías. Dos o tres días después, a partir del primero de agosto y durante los días dos y tres de agosto también, el abuelo Hopi, Roy Littleson, convocó a un congreso universal para el resurgimiento de la humanidad y los pueblos originarios. Así se llamó el congreso. Nuevamente les pregunto, ¿piensan que esto es otra coincidencia? ¿O se trata, por supuesto, de una sincronía con los momentos que estamos viviendo? Este congreso se celebró en la ciudad de Querétaro y se construyó una pequeña ciudad, una pequeña aldea ahí en los alrededores que se llamó Viva México. ¿Por qué Querétaro? Porque Querétaro es el centro geográfico del continente americano. Y ahí fue donde acudieron abuelos representantes de más de 80 pueblos originarios de este continente para acudir a esta cita milenaria. El abuelo Littleson expuso la necesidad actual de que según la profecía debíamos unirnos todos los pueblos de América porque así había quedado establecido y los tiempos de cambio ya estaban aquí. Se requería del concurso de todos para ayudar en la batalla de conciencia que se está librando en todo el planeta. Habló sobre la necesidad de una nutrición adecuada para todos los iberoamericanos porque de esa nutrición adecuada depende que nuestro cuerpo aporte la sangre limpia y nueva que necesitamos para cumplir con nuestra misión histórica. Cada uno de los abuelos expresó el mensaje que traía desde su origen. Fue verdaderamente conmovedor escuchar a cada uno de los abuelos expresar la gran verdad que la Madre Tierra nos tenía que comunicar por conducto de ellos. Para quien no haya tenido la oportunidad de conmoverse con los mensajes acudan por favor a la comunidad de Facebook de Humanidad Unida en la cual están archivados los videos de esos tres días casi 30 horas de grabación con un contenido inolvidable apropiado para los tiempos que estamos viviendo. Esta, por supuesto que es otra oportunidad que nos brinda la divinidad para que nos informemos sobre el estado de evolución en el que estamos inmersos para que nos hagamos partícipes y conscientes del mismo. Hace pocos días, cerca del 13 de agosto, fecha en que se celebra el 500avo aniversario de la entrega de Cuauhtémoc a Cortés de la gran Tenochtitlán, apareció otro video en YouTube. En esta ocasión, quien lo colocó fue el hermanito Leobardo Peña. El título del video es Enigmas de México, el retorno de lo sagrado en su nombre y el número 7. Este video hace referencia a la importancia del número 7 para nuestro México. 7 es el número sagrado que los mexicas asignaron a México. 7 en náhuatl se escribe jicome con X y se pronuncia chicome, que repetido varias veces expresa nuestro vocablo sagrado. Fíjense ustedes, chicome, 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 chicome. Para poder repetir el vocablo sagrado, necesitamos repetir por lo menos tres veces el nombre de chicome. Este es el primer aspecto de la importancia del número 7. Vamos a ver otro. El día que nació México, evidentemente fue el día de su independencia, o sea, el 15 de septiembre de 1810. Si aplicamos la numerología para esta fecha, nos encontraremos que la suma de todos los dígitos de los números nos da el número 7. Por lo tanto, el día que nació México está dentro del código sagrado del número 7, que para informes de todos ustedes y de nosotros, es un número especial en el que se reviste a las personas que portan este número, tienen una especial suerte, tienen un gran destino en sus vidas. Pero no queda ahí nada más. Vamos ahora con la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, la Tonanzi, que es la representación del femenino sagrado en la Madre Tierra y que eligió precisamente a nuestro país, a México, para manifestarse. ¿En qué fecha fue esto? Pues fue el 12 de diciembre de 1531. Si volvemos a sumar los números de este código, nos da el 12 del 12 de 1531, que sumados todos los dígitos, nos vuelve a dar código 7 nuevamente. O sea, que la aparición de la Señora de Guadalupe, a la que se le ha bautizado en otros ambientes como la Virgen de Guadalupe, es una manifestación de la Madre Tierra, del femenino sagrado, aquí en nuestro país. Bueno, como ya habíamos mencionado, el pasado 13 de agosto del 2020, se cumplió el quinientaz, las cinco centenas de la entrega de la Gran Tenochtitlán. El encargado de hacerlo fue el último emperador, Cuauhtémoc, quien para tal ocasión pronunció un discurso que trasciende a través del tiempo y que nos comunica la herencia sagrada y el compromiso que tenemos todos los mexicanos para con este nuestro país en el que elegimos nacer. Es importante recordar este discurso. Se encuentra grabado en una losa, y está precisamente a espaldas de la Catedral de la República Mexicana, ahí en la Ciudad de México, y ahí pueden leer ustedes lo siguiente. Imagínense a Cuauhtémoc en la Plaza del Tlatelolco, que esto pues tiene otra connotación que en alguna otra ocasión se los practicaré, pero imagínenselo ahí dándole el último discurso a todos los aztecas que heroicamente habían estado defendiendo por cerca de 90 días a lo que era el gran imperio de Tenochtitlán. Comenzó así el gran Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. Nuestro sol se ocultó. Nuestro sol desapareció su rostro. Y en completa oscuridad nos ha dejado. Pero sabemos que otra vez volverá, que otra vez saldrá, y nuevamente nos alumbrará. Pero mientras allá esté, y en la mansión del silencio permanezca, muy prontamente reunámonos y estrechémonos, y en el centro de nuestro ser ocultemos todo lo que nuestro corazón ama y que sabemos que es gran tesoro. Destruyamos nuestros recintos al principio creador, nuestras escuelas, nuestros campos de pelota, nuestros recintos para la juventud, nuestras casas para el canto y juego. Que nuestros caminos queden abandonados y que nuestros hogares nos resguarden hasta cuando salga nuestro nuevo sol. Los papacitos y las mamacitas, que nunca olviden guiar a sus jóvenes y hacer saber a sus hijos mientras vivan cuán buena ha sido hasta ahora nuestra amada Madre Tierra Anáhuac, al amparo y protección de nuestro destino. Y por nuestro gran respeto y buen comportamiento confirmados por nuestros antepasados y que nuestros papacitos muy animosamente sembraron en nuestro ser, ahora nosotros les encargaremos a nuestros hijos que no olviden informar a sus hijos cuán buena será y cómo se levantará y alcanzará fuerza y cuán bien realizará su gran destino esta nuestra amada Tierra Anáhuac. Cuauhtémoc, 13 de agosto de 1521. Se selló un sol en ese día, pero dejó la profecía de que un nuevo sol se iba a volver a alumbrar. Ahora que estamos hablando de que después del 2012 han venido muchísimos cambios en el planeta y después de haber escuchado las palabras de Little Ray Zon y de Andrea, nos encontramos ante esta circunstancia que se nos está presentando ahorita. ¿Sí? Ahora, faltan todavía más sincronías. El 2 de octubre de 1968 fue un día que marcó la nueva historia de México. Quien no sepa lo que verdaderamente ocurrió ese día tiene que leer, les podría decir que casi por obligación, el libro de Regina, cuyo autor es el querido amigo y maestro don Antonio Velasco Piña. Esa fecha, si ustedes hacen la suma, también está codificada con el número 7. Ahora bien, el próximo 2 de octubre, que ya está encima, del 2020, nuevamente está codificado con el número 7. Por lo tanto, podemos hablar que en esa fecha podemos esperar el renacimiento de México, el sexto sol tan anunciado por Cuauhtémoc y por las profecías mexicas. El final del video, Leobardo nos hace una pregunta. El tiempo ha llegado. ¿Estamos listos? Y ahora solo como un último dato, desde el punto de vista de la cuenta maya, el 2 de octubre de 68, también constituyó un año tormenta lunar, igual al que actualmente estamos viviendo. O sea, que se convertirá en un año tan trascendente y posiblemente tormentoso como fue aquel, solo que 52 años después. Cuatro ciclos de 13 años. Estamos en el umbral de la trascendencia como mexicanos, como pueblos originarios de América y como humanidad. ¿Y todavía no entendemos para qué estamos viviendo estas cuarentenas? El propósito de compartir toda esta información es prepararnos y responsabilizarnos de los tiempos que estamos viviendo. Tengo que hacerme eco de la pregunta de Leobardo misma que reitero con todos ustedes. El tiempo ha llegado. ¿Estamos listos? Yo soy Ucan hermanito de ustedes los amo mucho comparto todo esto con mucho amor y estoy a sus órdenes en mi celular digo en mi en mi whatsapp que es el 652 104 perdón 652 101 6576 repito 10 652 101 6576 para cualquier comentario o cualquier pregunta que tengan me dará mucho gusto atenderlos nosotros seguimos aquí en nuestra reclusión en el creche de Pómera la abuela y yo les mandamos un afectuoso saludo a todos nuestros queridos amigos y nos despedimos como siempre con el saludo maya en la peche de Pómero de Pómero